¿Tempo hay? Cinco minutillos Cuidado Cinco minutillos Boa Barros, va enriba el Sergio Veña Barros, con fuerza Muy bien, muy bien Vamos, rapaces Veña Fusquen, ya cabeza Vale, rapaces Cabeza Vamos, vamos, Julián Solo, somos Barros Oh Oh Muy bien, Bernie Sí, sí, muy bien Sí, sí, muy bien Sí, Ler Mira, Muli aquí Eh, ¿alguien entra? Uli, mira, Muli Más, más aquí Sí, Ler, cuando ataquemos Muli, Muli Espera, Chelen Chelen, cuando ataquemos cambia Va, Rodri Veña Fusquen, ya Muy bien Es por la contrae No, 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 no Me hace falta por la contrae ¡Vamos! Quedan cuatro minutos Quedan cuatro minutos Cuatro ¿Cuatro? Sí Veña Fusquen, ya, va Ahí, ahí Selle Cuál, tú, eso Tranquilo, que se hace Vale Entra, entra esa Fran ¡Venga Fran, que te expulis! ¡Venga Fran! ¡Cheles, no te espales! ¡Respira, respira! ¡Venga, va! ¡Bua, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Enorme! ¡Fua! ¡Fua! ¡Venga, venga, no pasa nada! ¡Está eso! ¡Tanquilo! ¡Está eso! ¡Boísima! ¡Y Magia Fran! ¡Chavales! ¡Tené cuidado con Rodri siempre! ¡Voy encima de él! ¡Que no respire! ¡Hombre! ¡Deixa de respirar si no emborre! ¡Venga, va! ¡Rapaces! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Fra! ¡Dalle, dalle! ¡Movísima Marcos! ¡Tranquilidades! ¡Tranquilidades! ¡Muy bien, Miriam! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pablo! ¡Explótala! ¡Tira! ¡Tira! ¡Mira! ¡Tira siempre! ¡Voy! ¡Muy bien! ¿Está bien, mister? ¿Está bien? ¡Un juguero! ¡Un medio! Pablo, buenísimo! ¡Bodísimo! ¡Daeaad! ¡No repita hasta ahí! ¡Muy bien, Marc! ¡Muy bien, Malo! ¡Muy bien, quien Lewis! ¡Muy bien, marino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Pablo! ¡Mismo, mister! ¡ bullshit! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Ven, ven! ¡Dalle! ¡Ven! ¿Sabes que solamente podemos quicharnos o... o campeón? Vale, vale, vale. No me mordas, no mordas. No me comades aquí todo el show. Nos emocionamos, ¿eh? Esto es vosestade en los depostados. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Marcos! Vale, Marcos. ¡Ven! Son muitos minutos, Marcos. Está bien, tío. Está bien. Está muy bien. ¡Bón, Óscar! ¿Cómo vamos, Digo? Bañando de seis, creyente. Nah, hoy no fue día de suerte. Vale, rapaces, ánimo, que no queda nada. ¿Cuánto vamos? 21, 21. 21. Veña Pablo Veña Rampaces que no queda nada ¡Veña Óscar! ¡Qué boa Óscar, qué boa! ¡Vamos Marcos! ¡Ven, ven, cuidado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Puntiño! Guardamos posición, vale, nos da igual arriba ¡Va, cabeza! ¡Defensa! Guardamos posición, vale Nos da igual arriba Hay que guardar la posición atrás No teño un misto No teño ningún toque a collos na banda ¡Vamos, en los equipos, en los campos de uno, nos podemos coca esto! ¡Chiteño! ¡No, no, no! ¡No un estado! ¡Colle de medio! ¡Cerrá de medio! ¡Ven ya, Fusquen ya! ¡No! ¡Uy! ¡No, no! 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 ¡Ven ya, Fusquen ya! ¡Ven ya, Rapaces! ¡Cabeza! ¡Bolísima, Óscar! ¡Boa, Cabalar! ¡Boa! ¡Cocolleos! ¡Ese ha quedado un po' vídeo, eh! ¡Uh! ¿Sabes que hacéis otra vez? ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Ceño, Castarilla que ganamos! ¡Muy bien! ¡Está calada, Jabata! ¡Éstas maldades! ¡Ajabatas! ¡Éstas maldades! ¡Éstas maldades! ¡Que no! ¡No, no! ¡Éstas maldades! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Tamena! ¡Vamos! ¡Aquí de la Navidad! ¡Vamos! Sí, que sí, que no somos adviertas, apoyamos, que no es por nos. Hay que apoyar a los dos. Muy buena, chicas. Igual. ¿Están derrapando el sol? ¿De qué hay que morro?